Música Si pudieras bajar una estrecha de lleno Y todo sin pensar, no sabes Porque te quiero bailar Y hasta el tiempo Si pudieras bajar una estrecha de lleno Y te quiero bailar Y te quiero bailar De justo ser tu amor De justo ser tu amado De totalmente ser tu amado Y te quiero ir a la estrecha de lleno Y tu pueblo del amor Hablando de su ser, cuando del amor Todo menos, menos, pero del amor Se requiere tiempo De bien al acuerdo Sonrío Sonrío Si la luna es feliz, rey Yo juzgué y Abre tus tiempos, no sé si no me voy No sé si no me voy No sé si no me voy En fin de sueño se escucha Estrellando tu vida No sé si no me voy 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 Nunca vengo Nunca vengo, nunca vengo No sé si no me voy 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 No sé si no me voy